Muy buenas tardes en Antón, estamos aquí en línea en la tienda de Kroger donde tenemos cupón digital de compra 75, te van a estar quitando 15 dólares. Aparte tenemos la buena oferta que comenzó el miércoles y termina el martes. Las buenas ofertas, chequen sus cupones digitales, gastas 40 en productos para bebés, nos van a estar quitando 10 y gastas también en dos productos de papel de baño, nos van a estar quitando 10 dólares, pero son de los productos que cuestan 19.99 a 15.99, ok? Les voy a estar mostrando, si tú no tienes este cupón, haz una cuenta nueva para que puedas agarrar ese cupón y aparte los cupones adicionales. Miren, este de acá, el Scott, agarré dos, están a 14.99, agarré dos de estos del pamper, están a 8.99, agarré dos toallitas jugues y tengo cupón digital de un dólar en la compra de dos y agarré dos, y agarré un pamper, perdón, una caja de pamper de 25. Tú puedes agarrar solo wipeys si quieres y si tienes cupones digitales en línea o tú puedes ir a la tienda para que te descuenten los cupones de los pamper, ok? Pero creo que el cupón este del gasto de 75 en 15 solo es en línea, chicas, y para recoger. Si quieres hacer solo la de los pamper o puedes hacerla en línea para que te salga muchísimo mejor. Vamos a estar escogiendo dos pamper de 8.99, dos paquetes de papel de baño por 14.99, nos van a estar quitando 10 dólares. Y vamos a estar agarrando dos toallitas de 2.19 y una caja de pamper de 25.99. Solo les voy a mostrar aquí el total. Son 78.83, miren chicas. Voy a poner aquí, déjenme les muestro. Déjenme les muestro, chicas. Vamos a ver, le van a poner aquí la hora que lo quieran recoger. Y le damos continue. Y aquí está lo que van a pagar, 37.16, 37.16. Miren todos los cupones que nos quitó, 37.16. Yo solo tengo cupones digitales y yo no trabajo con cupones de papel. Pero si usted tiene cupones de papel, le saldría mejor cuando vaya a pagar. Si lo hace en línea, puede pagar allá, digo, puede dar los cupones de papel cuando vaya a recoger. Bien, eso. Eso. Y aquí está lo que va a pagar.